Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al ojito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Tengo las paredes de tu laberinto Tengo las paredes de las paredes de despacito Yo estoy honesto No me gusta esta canción No me gusta esta canción Pero estoy seguro de que estas chicas Will slay Oh my God, oh my God Estoy seguro de que estoy esperando a verlo So, let's go and react Let's go, let's go guys Hi, welcome to our channel We are four sisters from the Philippines I'm Elmira I'm Marlene And I'm Maylene And I'm Selena And we are 4th Impact And this is our cover of Despacito Yes Go girls Oh my God Come on over in my direction So thankful for that essential blessing Turn every situation into heaven Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly Yeah You fit me, tell me love How you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you never want me The only words I wanna hear Baby, take a soul so we can dance You, tú eres el hermano y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensado si es el año, su Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quemando manos sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdas si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte y besos despacito Fermo en las paredes de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero vibrar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero ser esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame cubrir pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el que ven esta panita Si te ves tu un beso vendándolo Yo sé que estás pensándolo Le boté contentándolo Mami, te andoigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa huevo está buscando de mi Bam, bam, ven desde mi boca para ver cómo te sabe Quiero, 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 canto amor a ti te cabe Yo no tengo presencia, yo me quiero en el viaje Empecemos un lento después de salvar Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, paquito Cuando tú me huésas con esa destreza Porque me malice con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Ya que se me huésas con la peca huésas Pero pa' mortal aquí tengo la pesa Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutar de besos despacito Tengo las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que en balada pero quiero ser tu ritmo El Señor te señas a invocar Tus modales amor a favor ¡Las Pati tenintas, baby! Dejame sobrepasar tus陽 a usted peligro Hasta provocar tus gritos No con te bendestro, no, mi amor Despacito oh oh shout out to our latin american dreamers hello guys yes and also to fey georgia shout out to jch s time yes don't forget to subscribe guys love you guys don't forget to share videos we love you all yes they are crazy guys they are crazy oh my god oh my god what's that guys i love this they are so amazing they are great uh the song was was that desposito and i was so so happy for that it was the remix with justin bieber the version with justin bieber and okay the song with justin bieber is a bit different from the radio version the desposito the first but guys i think that they are awesome great oh my god what can i say nothing they are angels oh my god evil oh my god they are wow guys let's go love your dreamers i love you so much and follow me on twitter you know you know that i am acting on twitter and on instagram okay i love you so much let's go give you a big hug and a big hug and a big kiss i love you bye guys bye you